No te pongas guayabera Cuando vengas a mi casa si te pones con bobera ya verás lo que te pasa No te pongas guayabera cuando vengas a mi casa si te pones con bobera ya verás lo que te pasa Con tu cuello y tu corbata y tu saco bien planchado te verás muy bien mirado como si fuera en tu casa Pero yo mando en la mía y diré lo que me placa es por eso que te digo Cero guayabera cuando vengas a mi casa Cero guayabera cuando vengas a mi casa Al que no quiere ver el caldo a ese se le dan pretasa Cero guayabera cuando vengas a mi casa Cuando vengas a mi casa sin tu saco no me pasa Cero guayabera cuando vengas a mi casa Si te pones con bobera ya verás lo que te pasa Cero guayabera cuando vengas a mi casa Tú eres rey en tu terraza pero yo mando en mi casa Cero guayabera cuando vengas a mi casa Cero guayabera cuando vengas a mi casa Cuando vengas a mi casa no te pongas guayabera Cero guayabera cuando vengas a mi casa Ya verás lo que te pasa si te pones con bobera Cero guayabera cuando vengas a mi casa 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 La guayabera cuando vengas a mi casa Que lo vengas a mi casa